Ejo, 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 cada vez que yo te veo Ay, me dan ganas de chuparte los dedos Ejo, 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 ejo El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves la falda pa' que lo leas Iba subiendo lenticola y escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves el panty pa' que lo leas Iba subiendo lenticola y escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea Como tú me dices, mami, quiero toque, toque Yo estoy enudiendo y tú moviendo el bote, bote No se olvide pa' que no te ahogue Porque puede que conmigo tú te mojes Lleva maleta que vamos pa' otro planeta No portamos mal en la avioneta Ponte coqueta, dale que si otro te respeta Soy tu suceso, ay, ay, tu karateka Me voy, me voy, pa' la calle mejor Me voy, pa' la calle mejor Con la faldita que te gustaba La que todos me miraban Ay, me dan ganas de chuparte los dedos Ejo, 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 ejo El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves la falda pa' que lo leas Iba subiendo lenticola y escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea Como tú me dices, mami, quiero toque, toque Estoy enudiendo y tú moviendo el bote, bote No se olvide pa' que no te ahogue Porque puede que conmigo tú te mojes Lleva maleta que vamos pa' otro planeta No portamos mal en la avioneta Ponte coqueta, dale que si otro te respeta Soy tú, soy soy, ay, ay, tu cara te cae Me voy, me voy, pa' la calle mejor Me voy, pa' la calle mejor Con la faldita que te gustaba Con la que tú me salabas Me voy, pa' la calle mejor Con la faldita que te gustaba Ejo, 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 ejo Ok El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves la falda pa' que lo leas Iba subiendo lenticola y escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves el panty pa' que lo leas Iba subiendo lenticola y escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea Como tú me dices, mami, quiero toque, toque Estoy enudiendo y a mí tú moviendo el bote, bote No se olvide pa' que no te ahogue Porque puede que conmigo tú te mojes Lleva maleta, que vamos pa' otro planeta No portamos mal en la avioneta Ponte coqueta, dale que si otro te respeta Soy tu suce, ay, ay, tu cara te cae Me voy, pa' la calle mejor Me voy, pa' la calle mejor Con la faldita que te gustaba Con la que tú me salabas Me voy, pa' la calle mejor Ay, me dan ganas de chuparte los dedos Ejo, 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 ejo El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves la falda pa' que lo leas Iba subiendo lenticola y escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves el panty pa' que lo leas Iba subiendo lenticola y escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea Como tú me dices, mami, quiero toque, toque Estoy lleno de a mí, tú moviendo el bote, bote Y no se me olvide pa' que no te ahogue Porque puede que conmigo tú te mojes Lleva maleta, llevamos pa' otro planeta No portamos mal en la avioneta Ponte coqueta, dale que si otro te respeta Soy tu suce, ay, ay, tu cara te cae Me voy, pa' la calle mejor Con la paldita que te gustaba Con la que tú me celabas Me voy, pa' la calle mejor Ay, me dan ganas de chuparte los dedos Ejo, 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 ejo El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves la falda pa' que lo leas Iba subiendo lenticola y escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves el panty pa' que lo leas Iba subiendo lenticola y escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea Como tú me dices, mami, que no toque, toque Yo estoy enudiendo y tú moviendo el bote, bote Y no se me olvide pa' que no te ahogue Porque puede que conmigo tú te mojes Lleva maleta, llevamos pa' otro planeta No portamos mal en la avioneta Ponte coqueta, dale que si otro te respeta Soy tu suce, ay, ay, tu cara te cae Me voy, pa' la calle mejor Me voy, pa' la calle mejor Con la faldita que te gusta Con la que tú me salabas Me voy, pa' la calle mejor Ok El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves la falda pa' que lo leas Iba subiendo lenticola y escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea El tatuajito que tienes en la cadera Tú te mueves el panty pa' que lo leas Iba subiendo lenticola y escalera Pa' que yo mire pa' arriba y te vea Cuando tú me dices, mami, quiero toque, toque Tú bien odiado y tú moviendo el bote, bote Ay, no sé, no olvides pa' que no te ahogue Porque puede que conmigo tú te mojes Llevo maleta, te vamos pa' otro planeta Vamos, estamos mal en la avioneta Ponte coqueta, dale que si otro te respeta Soy tu suceso, ay, tu cara te cae Me voy, pa' la calle mejor Me voy, pa' la calle mejor Con la faldita que te gusta Con la que tú me salabas Me voy, pa' la calle mejor Ponte coqueta, dale que si otro te ahogue 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 Ponte coqueta, dale que si otro te ahogue